Y ahora, en la voz que paraza, la voz más sexy, en la voz de Jorge Como recuerdo aquel día feliz que llegaste Supe el momento de verte que habría de amarte Fue como si una ventana se abriera, fue como el sol penetrando en mis venas Fue de repente volver y volver a vivir ¡No hice! Tú llegaste a mí como un milagro Tú me calmaste el frío con tus labios Tú llegaste a mí con tanta fuerza Hiciste que mi vida fue en impensas Como recuerdo aquel día que estábamos juntos Como olvidar que cantante cambiamos el mundo Fue como si se quemara el espacio, fue la pasión de tenerte en mis brazos Fue de repente morir y volver a vivir Tú llegaste a mí como un milagro Tú me calmaste el frío con tus labios Tú llegaste a mí con tanta fuerza Hiciste que mi vida fue en impensas Como un milagro de amor, tú llegaste a mí Con la sonrisa más allá en tus labios Llegaste a mi vida y ahora estoy feliz Como un milagro de amor, tú llegaste a mí Te acercaste a mí como una ola cuando llega Que al fondo del mar todo lo suyo se lleva Como un milagro de amor, tú llegaste a mí Tú me calmaste el frío con tus labios Fue como morir y volver a vivir Así ¡Muy bien! ¡Que te marito y su salsón! ¡Vámonos! ¡Para salsa, amor! Así Como un milagro de amor, tú llegaste a mí Como un milagro de amor, como una loca pasión Y ahora soy esclavo de esa furia que hay aquí Como un milagro de amor, tú llegaste a mí La oscuridad no alumbra mi vida Porque me alumbra tus ojos y eso es así ¡Mamí! Como un milagro de amor, tú llegaste a mí Hiciste que mi vida fue muy intensa con tu manera de amar esa noche Como un milagro de amor, como un milagro de amor Que llegaste a mí con tanta fuerza Y hiciste que mi vida fue muy intensa con tu manera de amar Sí Sí Inter-sa Inter-sa